Dicen Pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Subiste a esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos La primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otras mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansadas de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste a esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos Y la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otras mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansadas de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar